Opinión, opinión, opinión backstage del tema 8 de Almighty Feet Varios Artists y también Feliz Navidad de Arcángel Amorage O sea, o sea, hoy hay dupleta backstage Pero antes de comenzar con el tema 8, que es con el primer tema que vamos a arrancar Quiero recordarles que siguen escuchando el tema de Rubiel International Feet Miengo Flow, como los viejos tiempos Ok, 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 ok Vamos a la dupleta backstage y comenzamos con el tema 8 Ok Voy a decir algo positivo y algo negativo Porque tengo dos cositas que por lo menos a mí no me corrieron mucho Pero positivas, tengo un par de cosas durísimas para decir Ok La primera positiva fue que Almighty hizo como D.Y. Daddy Jack Él arrancó el tema y terminó el tema Que eso era algo que yo había dicho Que el alfa en banda de camión hubiese hecho Él sale primero roncando Bum, 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 bum Y al final del tema dice Ey, para, 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 para Me falta algo por decir Bum, bum, bum Hizo un otro rafagazo Con buenos punchlines al principio y al final Que hace tiempo en un remix no hacían eso O sea, que el Magri Pensó, analizó Y ejecutó Salgo al principio, salgo al final como lo hace Daddy Yankee Tal vez no lo dijo así, pero yo lo estoy viendo así Y a mí me encantó eso Porque él es la estrella del tema Y las estrellas tienen que salir dos veces Porque son las estrellas Y lo hizo durísimo Ok Algo que no me corrió mucho del tema Fue que varios artistas mencionaron al diablo Mencionaron el infierno El Mayri dijo el diablo un patine Aunque él había dicho que no le iba a decir más A lo mejor fue que ese chante wey es viejo Brian también lo dijo Pucho también lo dijo creo No estoy seguro si Pucho lo dijo Yo sé que como tres artistas Lo dijeron Entonces están en todas las canciones detrás Mencionaron el diablo Hay que mencionar el diablo en las canciones detrás En todas Porque qué sé yo No sé por qué Si no mencionan al diablo Mencionan el infierno Pero eso Eso ok Podemos lidiar con eso Ok Podemos lidiar No tiene nada que ver con Los push line y la lírica Con la lírica sí Pero podemos lidiar Ok Eso fue algo como que No me corrió mucho Otra cosa positiva Metieron a Randy al tema Y eso es súper positivo Randy es de estos artistas Que como les dije ayer Son como Baby Raster y Alcáner Cuando está Randy en el tema Durísimo no falla Porque él tiene esta única voz chillona alta Que le da este único color al tema Que prende el tema Le da magia al tema A mí me encanta la voz de Randy Y no estaban utilizando a Randy En los temas de trap Y ahora Al Mairi lo metió al tema Lo utilizó Y le quedó cabrón Porque se escucha como el Randy de antes Como el de Randy tenía un tema Que a mí me fascinaba Y era el de Ah fuck Se me olvidó Era Bueno El pistolón Que fue Uno de los primeros trap Que salieron Si no fue el primero Pero Randy está duro Durísimo Yo espero que lo sigan Utilizando los temas Yo espero que sigan Yo vuelvo a reggaetón Pero Randy Es bien versátil Muy bien hecho De parte del Mairi En utilizar a Randy En este tema De 8 Rinks De los temas De los artistas Que más me gustó En el tema De los artistas Que más me gustó En el tema Fueron dos Me fascinaron De que me fascinaron El primero Fue Juanca El Problematic Super fresh Super cabrón Los punchlines Durísimo Juanca No tiene mucha participación En los remix Que están saliendo Lo metieron a este Y demostró El calibre de él Zumbó como una 38 No comió mierda Y demostró Por qué Juanca El Problemático Tienen que seguir Utilizando a Juanca En los temas En los remix Sé que lo van a hacer Porque Batió para los 400 Sé que lo van a hacer Juanca me encantó Los punchlines Durísimos también Y el otro que me encantó Como Zumbó Fue Noriel Noriel Igual que en banda De camión Seguilló Zumbó Durísimo Pushline cabrón Elírica cabrona Zumbó Cosas No muy fáciles De pensar Me encantó Me encantó Juanca y Noriel Me encantaron Entonces otra cosa Que tiene este tema Que yo me quedé Como que Fue que todo el mundo Le metió cabrón Yango Flow Le metió cabrón Ormairi Ormairi Tenía otra observación Que al principio Él sale como que Cantando La pista Simplemente tiene Una melodía Para que se Para que se escuche Más la voz De Ormairi Y no como Compaque Ese intro Eso me gustó De parte del que hizo La pista Que creo que fue Edu Le quedó muy bien Muy duro Este Ese intro Suavecito Para que Ormairi Resaltara Pero Ormairi Creo que sacó Un 8 Y después tiró Voces con Autotune Y eso no me gustó Él tenía que irse Como se fue el A-Pack Pero sin esas voces Con Autotune Al principio Que lo tiró Medio coreadito En una parte Y eso no me corrió Eso no me corrió mucho Pero Su participación Su letra Y su punchline Del principio Durísima Igual que la del final Simplemente No hubiese puesto Autotune Al principio Y ese pedacito Con Autotune El resto Durísimo Brian Myers A pesar de que Es bien criticado Hizo un buen trabajo Ejecutó muy bien Se abrió Baja Como siempre Le dio el toque Diferente al tema Una voz ronca Una voz bajita Una voz bien diferente A las demás Y siempre Brian Myers Se hace falta en el tema Porque este mundo Está tirando alto Y Brian Myers Viene con este tono bajito Y eso como que Le da un descanso Al oído Y uno no 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 se queda Escuchando el mismo tono Y eso Aso me me corre La parte de Brian Me corrió también Ok 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 En general El tema Estuvo Durísimo Hace tiempo Nos sacaban un tema Como que Donde todos los artistas Le metieran cabrón Todos los artistas Le metieron cabrón No puedo decir Que alguien charrió Porque nadie charrió Todo el mundo Le metió cabrón Tienen que seguir lanzándote más Así Pucho El MVP Mira lo que Pucho y Huanca Parece que están bien encojonados Cuando salen en los remakes Porque están zumbando a matar Están diciendo Como que Ah si Ustedes siempre hacen remakes de trap Los chamaquitos de trap Y no me meten Porque ustedes saben Que yo no soy trapero Yo soy reggaetonero Pero cuando Pero ahora que me están metiendo Saca Punguita Pungu Pum Pucho demostrando Porque es el MVP Pucho demostrando Porque es el MVP Mira Los punchlines de Pucho Si no fueron los mejores del tema Fue de los mejores Los punchlines de Pucho Estúpidos Exagerados Hijo de puta Cabrón Seguió de mamavicho Este tema Se lo tengo que decir Durísimo Al igual que los de Juanca Ok 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 La pista Buenísima Buenísima Una buena pista Eso fue una buena pista No muy elaborada Sencillita Rompió Buen bajo Buen kick Buen snare Buen melodía Muy dura Seguí yo Edu Te felicito papi Te felicito papi Te felicito papi Te felicito papi Buena pista Pasamos al tema De Feliz Navidad De Arcángel Amaraj No quiero opinar Mucho sobre este tema Porque supuestamente No es oficial Pero por lo que pude escuchar Por lo que pude escuchar Del tema Me gustó Me gustó algo Y no me gustó algo Lo que me gustó Lo que me gustó Lo que me gustó Fue que el tema Tiene coro Y a mí me encantan Las tiradas con coro Si ustedes lo saben Siempre critico Estas tiradas larguísimas Que lo ponen coro El coro lo que hace Que tu oído Descanse No se fatigue Escuchar tanto punchline Porque si el oído Está un rato Escuchando punchline Después los punchlines Se pierden Porque tú le dejas De prestar atención Entonces si tú Pones un coro Te prepara Para otro segmento Más de chanteo Y hace Que le preste atención A los punchlines So que Alcán el tiró coro Y eso me encantó Del tema de Alcán El que tiró coro Un poquito largo Un poquito repetitivo Lo hizo como Cinco, cuatro, cinco veces Repitió el coro Y los coros son bastante extensos Muchos fanáticos Criticaron eso Yo no lo veo mal Yo no lo veo mal ¿Tú sabes por qué No lo veo mal? Porque tiró mucho coro Tiró mucho coro Pero tiró muchos chanteos Este va a durar Ocho minutos Casi So que Lo que lo hizo por un lado Te lo recono Te lo compensó por otro lado Él dijo como que Ajá Ah pues está bien Tengo mucho coro Pues te voy a dar mucho chanteo Ahora Si hubiese hecho mucho coro Y poquito chanteo Yo te digo Mucho coro Mucho coro Pero tiró bastante chanteo Tiro bastante chanteo En una parte hizo Como Héctor Fader Hacía Que como que Se ve que está ponchando Ponchando y ponchando Pero es parte de él El tema es bien largo Tenía que hacerlo No, no A ver No es justo tampoco Que le exijamos Una tirajera sin ponchar Los chanteos Este Que es justo El tema está bueno El tema está bueno Creo Que ha tenido mejores navidad Ha tenido mejores temas que ese Pero el tema está durísimo Y no es que No es que el tema No es bueno El tema es bueno La pista le quedó cabrona También Es como maliantosa Y para navidad Estuvo bueno Porque el cángel No es que está enfocado Ahora mismo en el malianteo Como hizo en un tiempo En una época El cángel está un poquito Más dedicado A otras cosas Pero es un buen feliz navidad Para esos fanáticos Que les gusta el cángel Grinch Así como Como malo Y eso está duro No olvidarse De esos fanáticos Que les gusta hacer cángel Y sacó el cángel A pasear Y eso se va Ahí se la doy Ah no estoy en eso Pero sabes que Para estos fanáticos Que les gusta el cángel Toma esto Para que bregue Si, si me gusta Me gustó lo que hizo En términos generales El tema 8 Es un bastagazo Noriel y Pucho Se fueron por encima De los niveles Buenos punchlines Buenas rimas Buenos chanteos Buena imaginación Buena creatividad Están Durísimo Y deberían utilizarlo En temas Futuros Los del trap Los chamaquitos Deberían meterlo Más a menudo Porque Rompieron Me encantó Y el tema De Feliz Navidad Del cángel Otro bastagazo Creo que no fue el mejor De todos los Feliz Navidad Pero estuvo buenísimo Así que los dos temas Nos dieron una navidad A nosotros los fanáticos Nos dieron trabajo Nosotros los reporteros Estoy contento Estamos pasando cabrón A pesar de que Donde estoy En Caguas Puerto Rico No hay luz Todavía no hay luz Estamos a fuerza de planta Pero donde yo vivo Por lo menos ya tengo luz Así que Seguimos Backstage Opinión backstage Tupleta backstage Gracias por estar siempre Con nosotros Dale share a este video Y recuerden siempre Leo sus comentarios Y también recuerden Antes que se me olvide Sigan escuchando El tema de Rubiel Con Nengo Flow Porque Rubiel Es el sucesor Del reggaetón Se lo garantizo Así que sigan descargando Los temas de Rubiel International Rubiel está Durísimo Backstage Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil